Así nació ARENA, el partido que defendía las libertades y que estaba del lado de las grandes mayorías de salvadoreños, no del lado de la familia Simán. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, criticó al partido ARENA al no modificar la forma en la que se distribuirán los fondos hacia las municipalidades para atender a la población más vulnerable durante la pandemia del coronavirus y la tormenta Amanda. Según el edil capitalino, ya existía un acuerdo al interior del partido tricolor para corregir la propuesta y priorizar las comunas más afectadas durante la emergencia. Mason señala al diputado Carlos Reyes, jefe de fracción de ARENA, de no acatar lo ordenado por el COENA. Según me lo han confirmado varios miembros del COENA, de que tenían que corregir eso. Que era un acuerdo del partido, un acuerdo tomado por el COENA en consenso con los alcaldes y tenía la instrucción de hacerlo el día de ayer. Y no lo quiso hacer. ¿Por qué? Seguramente porque él se beneficia de la piñata. Seguramente porque favorece sus intereses particulares, favorece su campaña, favorece los municipios de su departamento. Y no le importa el que esto perjudique a los sectores más afectados del país, a los sectores más golpeados y a la gente que más está sufriendo en este momento por ambas emergencias. Mason asegura que las decisiones de algunos miembros de su partido responden a los intereses de grupos económicos, dejando a un lado a los salvadoreños que han sido afectados durante la emergencia nacional. El Edil pide a los diputados de la bancada tricolor que prioricen las necesidades de la población. Para que así en lugar de pensar en los negocios oscuros, en lugar de responder a las directrices de sus patrocinadores, empiecen a responder a los intereses de la gente. De los mismos sectores que se han tomado la ANEP, que se han tomado FUSADES y que no son representativos del gran empresariado, ni de los empresarios más representativos de nuestro país. Responden a sus intereses particulares, responden a esos grupúsculos, no responden a los intereses del país, ni mucho menos a los intereses de la mayoría. De los 389 millones de dólares aprobados por la Asamblea Legislativa, 116 millones se entregarán a los gobiernos locales. Mason no está de acuerdo con la distribución. A su criterio, se deben priorizar los municipios con mayor densidad poblacional. Discúlpenme, pero esto es una sinvergüenzada. Y mi partido Arena ha sido cómplice de esa sinvergüenzada. Y de esos 116 millones, para que te hagan un ejemplo, al municipio que tiene lastimosamente más de la mitad de los muertos por las lluvias, más de la mitad de los muertos por la pandemia, cerca del 20% de los casos, al municipio donde se han sepultado ya más de 100 personas por el COVID-19 o por enfermedades relacionadas que deben de presumirse, son COVID-19, a ese municipio le estarían entregando un poquito más de millón y medio. El alcalde de San Salvador aseguró que continuará atendiendo el llamado de los capitalinos. Este lunes entregó materiales de construcción, colchonetas y alimentos a más de 30 familias de la comunidad Las Palmas que perdieron sus hogares durante las lluvias del fin de semana. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.